Hello Big Brother, Hello Big Brother, Hello Big Brother Te presento, hazte mis sueños, y en mi juego me voy consumiendo Eres un gran misterio, que a diario tengo que disfrutar Hello Big Brother, tu mirada es como un virus que va desnudando todos tus sentidos No estás jugando limpios, y el poco no ya viene detrás Entre tú y yo, algo extraño y seguro va a pasar Todo el amor, fue el principio de una guerra luchera Hello Big Brother, hasta que oriente, que oriente, que oriente Si vas a llorar, me asompe, no quiere me alabiar Si vas a llorar, me asompe, no quiere me alabiar Si vas a llorar, me asompe, no quiere me alabiar Hello Big Brother, Hello Big Brother, Hello Big Brother En tu abrazo, la debo espacio, lo sé si acercarme, lo sé si alejarme No sé si estás dormido, no sé si hoy estás todo así Hello Big Brother, tu mirada es como un virus que va desnudando todos mis sentidos No estás jugando limpios, y el poco ya viene detrás Entre tú y yo, algo extraño y seguro va a pasar Como el amor, fue el principio de una guerra luchera No será el últimorolled, que oriente, que oriente, que oriente Es Venir a llazar, me asompe, no quiere me alabiar Agarira, me asompe, no quiere me alabiar Y si me pierdo las bellas Te gusta, te odio, te quiero intentar, te odio, te sigo, soñarte, asco, pero quiero irme a la pierna Ven y te ayudé, te quiero irme, te quiero irme a la pierna, te sigo, soñarte, asco, pero quiero irme a la pierna Hello Big Brother, Hello Big Brother, Hello Big Brother, Hello Big Brother